Oiga, señores, señores, Estados Unidos ando ofreciendo 5 millones de dólares por carquintero, en vivo, Juan Beledías, en vivo, Ejecutín, crean línea virtual para andar agarrando a ciberpedrastas, oiga, este, el aire isco en la nueva línea del Metrobús para ahora que anda acá por la capirucha, joven rusa vendió su virginidad, le dieron 17 mil 500 euros, muy cara, no, no se pierda su almohadazo, 12 AM, este 11 PM, centro, 9 PM pacífico en la TV, la original. Gracias por ver el video.